Hola, ¿qué tal amigos? Maritza Pangol nuevamente con ustedes, enviándoles un cordial saludo a cada uno de ustedes. Quiero comenzar como siempre dándoles saludos a las personas que siempre nos están siguiendo en el canal ASMR Online. Janina Pérez, un saludo cordial por parte de Maritza, muy agradecida con usted que siempre nos está siguiendo. Jennifer Figueroa, Alex Ismael, Eduardo Figueroa, Ana Arroz Díaz y también quiero mandar también un saludo a los compañeros y amigos que nos están siguiendo en TikTok. Johnny Bravo, Anderson 23, Ana 544. Un cordial saludo a todos ustedes y al resto de nuestros seguidores. En esta ocasión voy a trabajar con mi querida amiga Roberta, vamos a hacer un masaje de lo que es contracturas musculares. Ustedes me están pidiendo nuevamente lo que es de contracturas, vamos a trabajar en ella solamente lo que es contracturas, lo que es hueso. Nada facial, solamente lo que es contractura de huesos, para que ustedes puedan también ayudarse en lo que es en casa. Lógicamente con las explicaciones que les voy a dar paso por paso para que no haiga fracturas. Vamos a comenzar mi querida Roberta, acoche nomás en la camillita, vamos a comenzar. Vamos a comenzar a trabajar con lo que es el masaje para la contractura. Vamos a trabajar hoy día todo lo que es huesitos principales, donde se mete la contracción muscular, que llamo yo. Nada facial, no vamos a trabajar en Roberta hoy día. Solo vamos a hacer lo que es contractura de lo que yo llamo las paletas. Vamos a revisar lo que está en la columna. Vamos a revisar lo que tenemos también aquí en las pantorrillas, la parte de atrás de lo que es rodilla. Aquí podemos observar que lo mejor hay de ajustar algo adelante en la rodilla. Y vamos a trabajar plantas de pies, revisar si de repente hay espolón, que eso a tiempo se cura. Vamos a preparar, ya. No le pido que se relaje mi vida porque cuando hay contracturas, si duele. Cierra nada más los ojitos, de ahí descansa un poquito, ya. Vamos a trabajar con aceite de argán para que le desinflame un poquito también. Vamos a colocar el aceite en todo el cuerpo, ya que hay que ir trabajando, viendo, buscando las contracturas. Entonces vamos a colocar en todo el cuerpo. En este masaje sí es recomendable que se trabaje con bastante aceitito. A ver. Querida Robertita, no hay ninguna lesión. No, ya. Entonces también hay que tener mucho cuidado con el paciente, observando que no haya lesiones o operaciones para tener mucho cuidado. Hay que tratar de cuidar lo mínimo. Vamos a calentar primerito el músculo. Hay que calentar para que no nos perjudique. Eso, estoy con bastante aceitito. Esto nos ayuda a que resbalen nomás la manito, ¿no? A ver, vamos. Vamos por la espaldita. Vamos a ver aquí en lo que es la paletita. Uy. Vea. Aquí tenemos para trabajar de largo, sí. Eso. Esto va... Mire. Esto es como yo digo, aquí tenemos un cuerpo totalmente desarmado. Vea. Y llenita de estrés. Y siempre hay que revisar también para tener mucho cuidado con lo que es la columna. Nace desde aquí, vamos de aquí al huesito principales, revisando. Mira, esto va rectito. Entonces no tenemos problema de columna. Eso, un poquito de dolorcito, pero ya va pasando. Exacto. Entonces, cuando nosotros sobamos, si ustedes se dan en cuenta, yo sobo de la misma manera todo el cuerpo. Pero cuando hay inflamaciones, brota esto lo que es rojo. Miren, estas partes de aquí, si ya brotó rojo, la manipulación que yo hago, porque yo hice manipulación en todo el cuerpo, estoy haciendo, pero aquí está la inflamación. No. Es que quiere decir que aquí hay que trabajar un poco más y quizás al día siguiente esto dolerá peor, pero ya, con transcurso de los días y los masajes que se vaya haciendo, vamos quitando la contractura. Entonces, tenemos el filo de la paleta, ¿no? Voy a marcar un poquito. Tenemos el filo de la paleta. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto. Miren, aquí rompemos la contractura de la paleta E. Revienta nomás. Eso. Lo mismo del otro lado. Exacto. Ya. Aparte de lo que es columna, estamos súper que bien. Y aquí está la inflamación. Entonces, aquí lo que nosotros, para poder bajar la inflamación, ayudar al paciente, lo que yo les recomiendo es, en las noches, por favor, ponerse una toallita con compresas de agua de sal. Entonces, tres puestitas, cuatro, cinco puestitas, entonces esto nos ayuda a desinflamar. Usted debía haber estado con un dolor fuerte aquí. Sí, aquí tenía que haber estado con un dolor fuerte. Entonces, vamos a trabajar por acá. Vamos a revisar cómo estamos con las pantorrillas. Aquí también estamos. Sí, estamos con el cuerpito totalmente contraído. Vamos a revisar. También. Sí, tranquila, mija, tranquila. Respire, román, respire profundo. Esto es doloroso, pero nos ayuda bastante porque aquí sí. Estamos. Aquí, para usted quedarse completamente, tiene que hacerse tres sesiones. La segunda ya no duele mucho. La primera siempre es así. Y eso que estoy trabajando, suave. Porque la primera yo le subo bien suavito para que puedan levantarse al siguiente día. Porque el siguiente día, si yo hago bien fuerte, no va a poder ni moverse. Entonces, relaja, tranquilita. Relájese. Relájese. Con el máximo cuidado, como ustedes ven, tengo que sujetar esta parte de aquí, que no se me vaya a abrir vuelta lo que es la parte del tobillo. Eso. Más fácil para que aprendan ustedes, una por una. Eso. Exacto. Entonces. Miren, como brota aquí, entonces uno sabe dónde también hay que trabajar, en la parte de la cintura, miren. También quedan los masajitos por acá para que ayude. Vamos a relajar un poquito, ya. Vamos a relajar para que pase un poquito ese dolorcito. Hay que tener amor propio al cuerpo, eso es lo que yo siempre les digo, hay que tener amor propio. Porque hay gente que, que si aguantan hasta donde, como digo, ya no pueden. Llegan completamente encogidas las personas. Entonces, hay que tener amor propio al cuerpo y darse, por lo menos una vez por mes, un masaje de contracturas. Así que mantienen perfectamente la salud. Bien. Ya, esto ya vamos a explicar por la parte de adelante por qué le duele esto a ella. Ahorita solamente estamos, esto recuerden amigos, esto, para más luego yo explicar por qué a ella le duele esto. Y eso tengo que explicar por la parte de adelante, que hay una abertura. Esto sí, mi amor, relájese nomás. Eso les digo, a veces con esto les saco sonrisas de dolor, a veces les saco lágrimas. Sí, esto sí es. Preciso, a veces me dicen, digo, quieren un masaje completo. Me dicen, no, solo medio cuerpo. Es que los pies no me duelen. Parte de los nudiños, aunque ustedes no me crean. Me dicen, no, ahí no me duele. Pero este, el pie es lo que carga el peso de todo, de todo el cuerpo. Por ende, yo les he dicho, aquí se mete el estrés. Entonces, ¿qué hacemos? Un solo dedo. Pasamos, ve. Y esto revienta. Esto revienta. Entonces, relajamos. Pasamos el dedito. Mire, esto revienta. Yo por eso le dije, vamos a trabajar huesos hoy día, ¿no? Con contracturas. Estamos trabajando. Ella jamás en el masaje que yo estoy dando pueda sonreír, como se dice, de relajación. Si no, es como digo, ella, si sonría ahorita es de dolor. Como he dicho, otros le saco lágrimas. ¿Por qué? Porque estamos reventando lo que es esto, ve. Ve. Ya. Vamos con el otro. Eso, tranquilita, tranquilita. Revienta, sale todo eso, entonces ya no duele más. Vamos ahorita. Eso. Entonces, no hay para qué. Solo pasa la manita suavito. Hay que trabajar todo lo que es planta de manos y... La yema de los dedos, miren, cómo es. Una maravilla para sacar el estrés. Sí. Eso, ya. Relajemos un poquito el músculo. Eso, tranquilita. Relajemos. Eso. Un poquito. Tranquilita. Póngame las manitos para atrás. Eso siempre recuerden. Que si uno trabaja con las manos para adelante, la contractura percibe. Y no puedo ver dónde están los huesos. Porque, por ejemplo, si yo hago... Y ustedes observan la espalda. Mire esto. Ve. Entonces, ve. La manipulación que yo hago, entonces ya puedo ver. Por eso es que le observe ya va ella esta parte que está mal. Vea. Eso, no. Ustedes pueden hacer lo que yo hago. Esto también es más fácil. Ya. Relajemos. Relajemos. No más. Eso. Vamos a trabajar la partecita de adelante para que ustedes observen lo que les estaba explicando, que hay algo mal allá. Y reventar el resto de contractura. A ver, mi Robertita, vamos a darnos la vuelta suavito. No hay apuro, nada. Relajada, dese la vueltita. Acomódese. No más usted bien. Exacto. Como deshona más bien. Vamos a... Hacemos un poquito la cabeza. Botamos el cabellito para atrás. Eso ya. Así mismo. Relajadita, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces. Este tipo de masaje es recomendable hacerse en la mayoría de personas. Porque aquí yo les puedo observar todo lo que está bien y lo que está mal. Entonces. Vamos a ver. Respire profundo. Suelte. Mire. Aquí va a haber un poco de dolor. Vea. ¿Por qué yo le dije a usted? Hay un dolor la parte de acá atrás. ¿Usted tiene bebés? Sí. Ya. ¿Le cadenaron? No. Allá. Ya ve. Entonces, ¿por qué yo les digo atrás? ¿Hay algo? ¿Por qué? Esa parte que tenemos de atrás, la abertura que nosotros yo le dije, le estoy tocando parte por parte, le dije una, dos, una, dos. Entonces, nosotros tenemos la unión. Cuando vamos a tener una criatura, no es que cuando a veces me dicen, es que mi pasto fue cesárea. No es porque el pasto sea cesárea que no tenga que caderarse. Porque es pasto natural, la gente piensa que por pasto natural tiene que caderarse. No. Es por lo que sea cesárea o sea natural, tiene que haber una caderación. Entonces, cuando crece la barriguita, nosotros tenemos la flacidez, pero esto va creciendo y esto va abriendo atrás así. Entonces, yo me pude dar en cuenta que usted no es caderada y otra cosa también, a veces no es necesario que sea madre para que el útero se le baje a ella. A veces las malas fuerzas que hacemos, las malas fuerzas se nos desprende y a veces hay problemas hasta para quedarse embarazada. Entonces, como yo le hago a ella, mire, yo le puedo observar ahorita a ella que el útero está bien bajo, mija. O sea, usted lo que aquí tiene que dedicarse es a caderarse, porque con el tiempo esto hay complicaciones, no solamente para volverse a embarazar, sino que después ya viene lo que es el desprendimiento de la vejiga, vienen muchas infecciones de vías urinarias y todo eso. Entonces, eso tenga pendiente. No. O sea, aquí está la explicación por qué les dije atrás. Porque atrás no puedo asuabarle mucho porque ya me di en cuenta que eso es falta de caderación. Bueno, porque si fuera una inflamación, fuera solamente un dolor así, de lo que es columna, el asentamiento de columna, se le puede ayudar, pero no es, no es. Vamos a las piernas acá, vamos por las rodillas, ¿no? Vamos a explicar por qué el dolor, la parte de atrás, le dolió ya esta parte de aquí. No sirven de poner bastante aceitito para que no hagan inconvenientes de sobar, ¿no? Venga, aquí tenemos un movimientito de rodilla, ve. Por eso es que a ella le duele acá, todo esto ya está mal. Vamos por ahorita. Relaje el músculo, suelte, exacto, relaje el músculo. Todo esto ya está mal. Aquí tenemos un poquito de movimiento del hueso, entonces por eso es que a ella le duele. No es mucho, pero igual hay dolor. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque aquí nos cría líquido. O peor aún, se nos seca el líquido y rosa los huesos y comienzan a sanar. Sí, doloroso es aquí. Nunca se ha realizado un masaje. Ahora sí, ahora sí, se va a acordar de mí toda su vida. Ahora sí. Vamos a relajar el músculo. Relajadita, no tensa, no mera duro. Eso. Relajadita, no tensa, no se asuste. No es un poquito de miedos nomás, sino aparentemente esto fue durísimo, pero hay que saber también, coger la vanito. Esto sí les recomiendo, si lo quieren practicar, fijarse mismo lo que yo hago. Cojo, cojo, duro aquí, presiono, subo, aplasto, bien duro y suelto. Tener mucho cuidado. Vamos a relajar un poquito. Como les expliqué, solo vamos a trabajar lo que son huesitos hoy día. Nada de lo facial. Este aquí también es fundamental, ¿no? Vamos a hacer solamente las uniones, siempre los deditos manejables, un quiebre ahí para que, salgan las contracturas también, y el timito aplastando. Hoy día sí que le armamos completamente su cuerpo. Aquí estamos bien. Así mismo vamos a relajar, como lo hicimos con el piecito. Relaje. Ve. Relaje. Así mismo. ¿Ves? Estamos perfectos. Relaje. Ve. Pasado mañana, va a volver a nacer usted con su cuerpo perfecto. ¿Por qué le digo? Porque para mañana quizás va a haber reacciones fuertes. Peor el dolor de la espalda, peor el dolor de las piernas. Dolor aquí, porque yo manipulo venas y huesos, entonces estoy uniendo. Se va a ver dolor fuerte. No. Pero ya pasado mañana, usted va a sentir un alivio total. Así que hay un dolor que vaya más allá de su manera de aguantar. Solo hay que tomar un desinflamator y nada. Ya, entonces vamos a trabajar ahorita en lo que es contractura de cuello, contractura de cuello y lo que nos falta a los hombros, ¿no? Estos son solo uniones de huesos, ¿ya? Entonces vamos a, no vamos a jalar lo que es estrés ahorita. Estamos haciendo de contracturas. No se equivoquen con los videitos, ¿no? Para que ustedes puedan mandar sus comentarios y decirme que es, este es el propio propio de contracturas, ¿no? Vamos ya, así mismo. Relájese nomás. A ver, vamos a alzarle suavito. Rectita la mano. Salce. Eso. Relaje. Vamos por el otro ladito. Relaje, mija. Eso, ya. Vamos a cierre los ojitos. Relájese. Baje la cabeza. Sin asustarse. No, un poquito más. Vamos, está tensa. Vamos, relájese. No quiebre. A ver, ahí rectita. Esa, hay que tener cuidado. Esa, ahí sigue, ¿ve? Vamos a ver si quedó ahí. No, ya estamos. Exacto. Entonces, hemos sacado todo. Hemos sacado todo. Las contracturas, ¿no? Ahora vamos a relajar. Como siempre, ustedes saben, a mí me gusta trabajar siempre para que salga esa energía negativa también. Porque uno se queda mal al tocar al paciente. A ver, cuando hay energía mala también. Aperciba, mija. Esa, muestra la venotita. Apercibale. Eso. Un poquito le voy a hacer frío ya. Exacto. Vamos a purificar para que se quede totalmente bien. Entonces, no se olviden, queridos seguidores, en seguirnos comentando para poderles seguir ayudando. Para que ustedes también tengan, si quiera, un poquito de sanación. Porque todos estos videos nosotros los hacemos con la intención de que ustedes lo practiquen, se relajen y les pueda ayudar en lo que es salud, ¿no? No se olviden que estoy también en Ecuador, en la ciudad de Cuenca. Trabajo en la Feria Libre, puesto número 18. También estoy en mi domicilio. Ahí me pueden contactar para cualquier cosa, ¿sí? Solo dejen sus comentarios que estaremos revisando los tiempitos libres que tengo para poderles ayudar, ¿no? Listo, mija. A ver, ¿cómo nos sentimos? ¿Un poquito dolorida? ¿O ya pasó ese dolor? No, aquí pasó el dolor. Ya pasó el dolor, exacto, ¿no? Entonces, eso les quería comentar también por último. Este tipo de masajes son ya de uniones de huesos. Aparentemente, nosotros decimos el disloque. No, no, no tengo un disloque. Solo me duele aquí. Sí, pero también tenemos que darnos en cuenta que el disloque, por ejemplo, cuando es total, se va. O el disloque, cuando hay un hueso zafado, esto sube. Pero también hay contracturas, como yo le acabé de unir a ella, son leves, o sea, son poquito. Pero ahí está el dolor. Por ejemplo, en ella tiene la paleta lo que está bien inflamado. Tenemos lo que es, aquí también estaba abierto. Las muñecas no tenemos casi nada. Pero en lo que es pies todo y tenemos lleno de estrés. Entonces, eso que ustedes quiero que me entiendan, lo que hicimos ahí es contracturas musculares. No, huesos. Huesos que están mal unidos. Entonces, por ende, a veces hay dolor en todo el cuerpo. Porque ya hay desequilibrio en el cuerpo. Porque no está todo unido. Entonces, les agradezco mucho. Espero que sigan viendo nuestros videos ASMR online. No. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Maritza Pangol. Maritza Pangol.